Pero escúchenme, ahora sabemos que ya no solo existe la bancada mototaxi, ahora también hay la bancada botica. ¿Cómo se llama el whatsapp de... no sé por qué es botica, como todo en botica pues, pero en botica hay pastillas para la migraña, hay laxantes, hay para dormir, hay para diazepam, para... ¿no? Para que se controle, hay de todo, ¿ah? Entonces, no sé, ¿quién ha puesto botica? Hay agua de azar también, hay pastillas para los dolores. Valeriana. Valeriana, Valeriana también hay, claro, congresista Cheput. ¿Cómo se llama? Buendía, ¿cómo se llama el whatsapp de su... de su... de su bancada? No, nosotros somos aburridos. ¿Aburrido se llama? No, se llama... eh... debate bancada. O sea, somos totalmente previsibles. ¡Qué aburrido! O sea, debate bancada se llama. Debate bancada y el que es de las noticias tiene un nombre espectacular, Noticias Bancada. ¿Quién? Díjame, pero... ¿Por qué creatividad? Sí. Sí, yo creo. Pero, ¿por qué se llama botica? No sé. Seguramente les traerá alguna rememoranza, ¿no? La verdad es que no sé, ¿no? Remembranza. Bueno... Pero una, bueno, ya fuera de bromas y fuera de... de... de anécdotas, sí le quiero preguntar por dos cosas. Primero, por lo que ha dicho Úrsula Letona, luego ha pedido disculpas, pero a ella le parece que las reformas del presidente Vizcarra son una porquería. Y que han tenido que arreglarlo todo. Barthar antes dijo que eran un mamarracho. Bueno, en primer lugar yo tengo que reconocer de Úrsula que ella ya lo había dicho públicamente, no con esa palabra, sino que había sido muy fuerte en su crítica. Es verdad, ella ha dicho que esto está mal hecho. Claro, luego comprendo también su indignación desde el momento que ella está en una conversación privada, pero debemos comprender las personas públicas que no tenemos derecho a la privacidad. Una persona que ingresa en la política tiene que entender que está permanentemente siendo observado por medios de comunicación y por el público en general. No, a ver, sí tienen derecho a la privacidad, pero no es que nos hemos metido a la casa de ella. Claro, pero yo estoy seguro que... Es un ámbito público. Estoy seguro, pero además quería precisarlo, ¿no? Sí, claro. Si ella estuviera conversando con su señor esposo o con algún familiar, yo estoy seguro que los periodistas ni lo sacaban. No, por supuesto. Pero al tratarse de un tema público, con un personaje público como Luz Salgado, es obvio que es una noticia. Entonces, comprendiendo... Más que noticia, es un destable. Claro, comprendiendo la indignación de Úrsula, que la comprendo, ella es nueva en política, también debería entender que cuando ella es parlamentaria, tiene conversación con una expresidenta del Congreso, se refiere a proyectos del Ejecutivo, pues es obvio que eso adquiere notoriedad. Es lo mismo. En mi caso yo podría quejarme del informe que circula en manos de abogados y cosas por el estilo. Que salió en un medio de comunicación, ni lo critico, porque yo creo que los medios de comunicación hacen su trabajo en conseguir información. Claro, pero si un medio de comunicación lo tiene, casi probable que lo tengan también los abogados. Por eso te digo, ¿no? Y ahí en el caso de los abogados, yo lo podría cuestionar, pero al final digo, así es la política. Así es. O sea, es imposible. Y yo le decía la misma tarde que salen los informes, tanto el de César Vázquez como el mío, que ni nos preocupáramos porque era obvio que desde que lo entregamos son material de uso público. Además es algo que voy a tener que defender públicamente. Y en este caso específico de Úrsula, lo criticable sí es la expresión. ¿A usted las reformas de Vizcarra le parecen una puntería? Por eso, lo criticable es la expresión, ¿no? Y se lo hemos dicho ya en una oportunidad. No puede ser de que ellos planteen una descalificación sin plantear una contrapropuesta, que es el gran problema del fujimorismo. A lo largo de estos dos años, todos son descalificaciones. Porquerías, amamarrachos, debiluchos, etcétera, etcétera. Pero no hay propuestas. Entonces, como la ciudadanía en un principio se entusiasmó, uy, qué fuertes los fujimoristas, luego se dieron cuenta o son fuertes o son maleducados, y luego ya prepotentes, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que el fujimorismo está en 2, 3% de aceptación. Y de repente hasta llegan al 1% como consecuencia de esos actos, en los cuales no miden las consecuencias de sus palabras, de sus acciones, de sus descalificaciones. Y obviamente la ciudadanía por eso los está evaluando con una desaparición del escenario electoral. Bueno, eso no sabemos si van a desaparecer. No, pero al día de hoy, ¿no? Con las encuestas. Ah, no, claro. Vamos a... No, obviamente. Y vamos a ver las elecciones. Vamos a ver si gana o no. Vamos a ver si gana o no.